Y eso con todo lo que tengo hasta hoy Quiero ser canto, señor Mario Levanto mis manos y se me salga mal Y salgo de por mis manos y sigo de por la casa Por la religión, se encende la emoción Deja que a la familia la valora De la familia se ponía El poder de Dios, de la discriminación ¡Pues el poro! ¡Para la victoria! ¡Para la mañana! 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 ¿Dónde están los niños que llaman a Dios? ¿Dónde están los niños que llaman a Dios? ¿Dónde están los niños que llaman a Dios? Así, así. Así. El espíritu se mueva aquí en este lugar y me roba las cadenas que no sirvi de nada con sueños, ¿sí? No pierdas tiempo, aprovecha el momento donde se sacate ese animamiento que Cristo está vivo. Créeme en los vientos. ¡Vamos! 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 ¡Besídico de Júbico para el Señor!